Bueno, Sebastián, buen día. Sabemos que el pasado día domingo se hicieron las jornadas de la juventud, las primeras. Sí, lo que en realidad se hizo fue una convocatoria de jóvenes para poder realizar lo que se llama la Semana de la Juventud en septiembre, que va a ocupar dos jornadas de sábado y domingo en dos fines de semana consecutivos. Así que, bueno, esto fue la convocatoria de los jóvenes para que propongan y para que colaboren con lo que es el proyecto de este, de la jornada esta de la juventud. Así que, bueno, se acercaron alrededor de 25 o 30 jóvenes que hablaron con el coordinador que está llevando el área, que es Martín Di Volti, y tiraron alguna propuesta. Ya generamos los contactos para poder ir desarrollando esta jornada, que va a tener 3x3 de básquet, va a tener vole, va a tener torneo de penales, torneo de trucos, y después mete goles, ping pong. Bueno, va a haber varios, varios juegos deportivos en donde queremos juntarnos con los jóvenes, aglutinarlos, tenerlos cerca, para ver cuáles son las demandas que tienen ellos y qué quieren para la ciudad. ¿En dónde se haría? ¿En qué lugar? Paseo Pedro Espina. La idea es hacer todo eso, ya que es un espacio recuperado que está muy lindo, y entonces queremos que se desarrolle en ese lugar. Además, ¿es la posibilidad para sacar a los chicos de la calle o para no tentarlos con que vayan a la calle? Sí, la idea es lograr tener contacto y ver cuál es la problemática que tienen los jóvenes de nuestra ciudad. Sabemos que el tema de adicción está muy complicado, y bueno, de alguna forma tenemos que llegar a estos jóvenes para poder hablar y ver qué les está pasando. Sebastián, no solamente te ocupaste de eso en el fin de semana, sabemos que se mantuvieron reuniones con gente del Bote Club. Sí, el sábado a las 3 de la tarde, bueno, los vecinos a través de WhatsApp tienen un grupo en donde ellos se van comunicando y van viendo las necesidades del barrio, que me parece muy bueno. Y nosotros lo incitamos a todos los barrios que hagan este estilo así, o que hagan una vecinal o un grupo de vecinos. Bueno, ahí me convocan y vamos con Roberto Paulini, que está encargado del tema de obras públicas con José Luis Murina, así que fuimos a ver qué estaban necesitando los vecinos, en los cuales nos pidieron algunas luces en el ingreso del barrio para mejorar un poco lo que es seguridad, porque es lo que puede hacer el municipio con ese tema. Así que bueno, vamos a colocar tres luces en el ingreso, algunas luces en el fondo que estaba medio oscuro, vamos a hacer escamonda en la plaza y para más adelante algunos juegos me pidieron para la plaza. Así que fue una grata reunión con los vecinos y bueno, quedamos en compromiso de realizarle estas cosas. Digamos que muchos no han pedido las luces LED, el Intendente nos había dicho que están por llegar, así que se van a poder colocar porque van a los barrios. Sí, sí, bueno, las luces LED, el convenio tiene que estar en estos días, donde se va a firmar, como ya lo había anunciado, pero nosotros no, esto no lo podemos hacer esperar, así que vamos a estar conectando esta semana, alguna ahí en el ingreso, para ya darle una respuesta al vecino. Después cuando lleguen las luces LED, iremos cambiándola, pero necesitamos darle una respuesta urgente, así que vamos a estar en estos días colocando ahí en el ingreso y haciendo la escamonda de eso.